Cáncer, cáncer en estos momentos puedes tener lagunas mentales, puedes tratar de olvidar, puedes estar como seleccionando y bloqueando tanto las emociones que estás actuando de una forma muy automática. Es como que literalmente me siento vacío, me siento desconectado y el día de hoy incluso puedes tener algunos dolores de cabeza o sentir la mente y los pensamientos en el aire. Si eres del signo de cáncer, eso hay que buscar conectar con la tierra. Trata de descalzarte, de hacer meditaciones donde todos tus centros energéticos alineen desde la coronilla hasta los pies. También puedes hacer limpieza con incienso de palo santo y de lavanda que te va a ayudar a transmutar cada una de las cosas que puedan estar bloqueadas en tu memoria. Te dice para este mensaje del universo, entrega amor, vive en el amor porque tu alma busca soltar. Si hay algo que estás bloqueando, pero a la vez que te dicen suéltalo y vas a ver resultados porque bloqueando también estás bloqueando tu energía. ¡Gracias! ¡Gracias!